que dice mente menos un nuevo capítulo en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer el partido de lo que vendría siendo los rayfil el top 10 de los rayfilmen si no lo echamos para que suscriban campanita para estar al tanto de uno y cada uno de los próximos vídeos mis socios como siempre saludar por acá ya saben estos vídeos este miniserie estas mini temporada una temporada miniserie miniserie así mismo ya saben cómo es está dividido en dos primero informativo y luego gameplay esta oportunidad toca el gameplay vamos al equipo que es el siguiente tenemos entonces shock nasty en catcher primera bambino segundo la revoker fuera posición muy bien sure and thompson en el fil perdón andrew santander en designado hammering hank en la acuña en center sammy sos en raíz no hay más nada que hacer ambos un partidito de arranque damos a la y bueno vamos a ver pues tenemos entonces randy johnson y vamos a estar enfrentando a el gran john donald vale vamos a ver qué tal nos trata mlb el día de hoy vamos a lanzar un slug uy verdad que no tengo cachos casi este va a ser un gran problema en este partido hay un ponche bien randy johnson muy lento bueno nada está bien pues avanzó el correo ahora y ponche ok estoy el pana ya de casa de casualidad no pero el pana de por sí sabe que no tenemos que hacer así que hay que tenerse en cuenta y viejo mete carrera porque eso es lo que nos salvo por eso lo ganando yo es la ipc perfecto pero es medio medio 1-0 ganando ronald acuña y en el mejor rey fit y nos quedamos sin energía de randy johnson la de ganamos a otro partido pero bueno yo nunca voy a entender esta vaina como rey fit ganas un solo inning y está fundido ahora viene john donaldson y creo que es peor para el oponente pero es una estupidez nunca voy a entender esa vaina bueno vamos a ver ahora tenemos a john donaldson y nos vamos a enfrentar a el gran kerry wood ahora son muy excitantes vamos a ver qué tal ya ganamos un partido yo eso lo cuento como victoria de rage with ronald va de 1-1 con jonron además pero más poderoso que kerry es ronald acuña que va de 2-2 con ron y doblete doblete negativo papá con ron y triplete papá y señor el ronaldo a la primera buen turno buen turno o menos doble play o menos de play o menos de play uno solo ganando bien ahí hammering hank corriendo por su vida buen slurfe si hay excesivamente perfecto pero late y sale mal se respeta nada que hace después de segundo adiós 3-0 el partido no quiero nada que no sea 3-0 el partido es que nada no no puede ser maldito robo nada 1-0 ganando para la joda pues nada más de qué tal la joda ahora con john donaldson siempre va a ser chiquito para los oponentes nada nuevo lógico perfecto poncho bien donaldson ahí eso es a 20 de tarro a una hoy me arro a una tarro a una estamos tabla vale 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 no hubo peligro en este inning pues está bien vamos a ver ahora loco está en mi malpicia es al catcher empezamos el partido muy bien pero de ahí para abajo nos hemos ido para la verga el cuta en mi malpicia es ok bueno empezamos muy bien el partido pero ahorita estamos mal mal puros buenos también pero los pisaes a los locos acá se vamos a pichar and thompson diamante misil primera eso es bien hay hank tú mismo donaldson un lanzamiento una pauladito y gordito no hay problema segundo ahora tiene a jimmy rollin para el 5 te sabe lo que está haciendo con su vida te sabe lo que es bueno para más vale no sé si la vaina se grabó lo anterior o no pero bueno seguiremos con esto pues ronald 1-1 la cuenta no sé cuándo se frizó o si estamos bien realmente no lo sé play play no tal vez no se doy play pero ronald burda rápido no se doy play no sé cuándo se frizó y cuándo siguió realmente no no sé dónde ni sé dónde estoy así que ronald en primera tercer y ni en parte alto y no se lo ganando play quick pitch vaya a la primera bloopersito y pajón triple good y baseado larry walker la verdad que la revolución está fuera de posición pero bueno bien van a resolver ahí bien larry ponche bien hay black mo manteniendo ahí porque si se va para atrás llega sin duda pero bien black mo ahí bloqueando ahí esconde black mo nada que hacer hemos ido de bien a mal pero así mismo de bien a mal de bien a terrible con superdive no es superdive mal swing loco la pc perfecto pero adelantado no es un swing que me gusta thompson pedazos y es un tremendo triple good lástima que bueno no sé si lástima pero nada más va a su sencillo pero bueno mejor triple gusta pero no te pedí que te preguntaba sin duda ay dios mío buen picheo loco retado sentado compadre es uno de esos partidos que es complicado de explicarlo porque por más de que vamos no giro siento que este carajo a conectar una base es un ron y nosotros tenemos cuatro hits pero siento que él a controlamos el partido no sé cómo explicarlo por más que nuestro piche en el papel vaya mejor yo no sé hay veces que yo no ni siquiera me entiendo pero este partido para mí está más dominante que rigut que nos que el john donaldson recta en el cielo en 0 2 perfect poncho bien rápido cuarto y ni lo vamos no te voy a mentir yo en verano está se me ha olvidado que me ha olvidado que vamos ganando es que no sé si se va a ver no sé hasta cuándo se va a ver pero el vídeo se pegó y como yo se pegó estuve como tres minutos resolviendo y coño podía ser lo que pasa es que yo no sé si este vídeo va a salir o no yo no sé si vamos a empezar el tercer inning o no complicado en verdad yo no sé si ustedes van a ver que pichamos un inning con randionzo y se fue y se fue el caro ganado el primer partido con rey con ron de ronald yo no sé si también la van a ver ronaldo wengi pero en verdad no sé cómo fue a ver y early por más que se apice en mero medio bueno es ron a lo que es ron a la primera la revocar tiene tres turnos atrás de por ahora si no me equivoco puta madre o de play y es perfecto verle toma lo peor lo que sacó de papas lentísimo hueón verga hueón de este carajo barribón tiene dos bebés bruno ríos pero tienen dos triples gustados compadre mierda lo siento en cinco máximo vez que lo que digo hay 125 en la más ridícula del planeta dijo vemos mal y sale mal pero sale ponche a mí a mí corre también defiende también no tiene problema 5 y ni pues vamos a tratar de batea loco en verdad porque es lo que llevamos ganando unos 05 hits contra 0 hit de él y siento que estoy jugando peor porque no podía bien y lo peor de todo es que ahorita les voy a preguntar a usted le parece normal el comentario que acaba de decir pues es un gen competitivo interno que tengo muy derecho porque si sacamos en conclusión vamos ganando unos ceros estamos ganando y vamos lanzando unos giros y siento que estoy jugando peor esta vaina es normal pues que soy una persona demasiado competitiva pero excesivamente competitiva también por eso es que me quejo mucho el juego porque siempre yo lo siempre lo voy a decir yo quiero jugar estaba en uno contra uno y que gane el mejor en esta oportunidad estoy jugando mejor yo pero hemos hecho tan poco que estoy jugando mal uno es loco marico en la cabeza uno aquí es medio medio tostado yo personalmente y soy medio fundido nasty weón pelotas o no ya primero así ahora vamos a poner a nicolás castellano por santón son pues a jugar macho y me temo y me que me yo sé que voy a seguir porque qué pasó qué pasó qué pasó por dónde va este y este por dónde va mírame este desastre hueón qué desastre loco que asco me le ves show se regresó todo el mundo primero porque pensaba que eran los bobos del juego que tienen que ser unos malditos robots y la vaina no marido de una muqui para atrás de una para buscarlo y no y después cuando se da cuenta que es hipo que el robot del juego se da cuenta y le da para adelante pero sabe todo escuadrado iba el loco el primer embalado para tercera sin que lo mandara se regresa no lo no hermano el pobre nicolás castellano con un triple doble play está calado no me vengas con un huevo nada eso no importa que ha sido amarillo me interesa nada maldito asqueroso de verdad que asqueroso eres marico rompiendo reglas no escrita no gire y rompes esa mierda así pedazo de perdedor weón pedazo de perdedor y mismo el pedazo de perdedor que te rompe le te rompe el corazón que te clave en unos giros te duelen el ego pero pero es que va gente que defienden mamá huevaso lleva pues si me arroba es capaz que me vaya viste para que aprenda y la baja vez esa misosa el trout lo va a ver vacila dos pasitos para la derecha y vea está misosa pues 419 de center casi en la manzana llevas back to back roa cuña triple good pedazo de perdedor joda huevón te dolía tanto agarrar el puto no hitter mete un hit de verdad como un tipo así ve o por lo menos un blue pero una mierda me tú no vas a ver según toque bola perdedor joda vale agarra tu puto back to back sammy sosa y el gran ronal plátano power arepa power present in the house compadre que es lo que perfect poncho bien donaldson bien te papi siéntete poncho dale rápido que no llega todavía no joda charlie black mohapa eso es rapidez vamos a poner a clemente pues porque no robertico por choc nasty adiós bueno bueno base doble pedazo de tablazo del gran roberto pero o sea tablazo adiós no es que no me dan las vainas loco tenemos que ser perfecto o casi pero si es perfecto con tayarly no caribe lo peor de todo es que es un puto triple o porque debería ir como es que ya veríamos está en mercy palabra cierta mira tu puto triple o otro puto a pico y no entra ni carrera loco ya como coño tú quieres que meta carreras y bateo bien y la dina dice no y no es que si sabes batia ves que si sabes batia coño pero no no es más de tipo serio no o sea rompe el no giro y con ese pedazo de tabla de verdad va a tener que un toquebola pero es que si sabe loco claro que sabe ahí está loco yo conozco mucho el juego esto no se ha acabado pero ni de chiste un pedazo de mierda en late swing y cuidado todo tíaísimos loco yo sé que no fue ni perfecto pero ahí mismo la quería todo tíaísimos para mamete también a cristian gelis porque no pues gelis por sam y sos y no me dan marico no la cante un día de ley lo mismo así no me creas la ley piscera perfecto porque early piscera perfecto no puede seguir al lado tiene ese favor porque le toque a perfecto como un tipo serio bien que huevo nada bien gel y choque que por favor pero puros factores se hablan en este canal puros factores pero ley no early no porque yo juego como el juego siempre debería jugarse hueón como un tipo de verdad vete y de verdad con nueve madre mierdas mierdas loco y lo peor es que seguimos metiendo triple gut y baseado verga loco y estoy en febrero como un imbécil diciendo huevo nada ya debería no se está jugando otra vaina pero no aquí estamos porque amo este juego y quiero que hay una mejore pero dios mío que de verdad o sea mientras a uno le hacen mierdas uno tiene que hacernos poder mejor del planeta misma vaina pues también primera roa loco no queremos ley su bien en verdad ronald no queremos rey ley su bien en ron pero recta en la esquina de arriba pega perfecto loco disculpa que me puse un poquito personal porque me puse completamente personal pero es que hoy no pues mató unos giros de la manera más cobarde se abatea como un tipo que está un juego si es no irán no es que el fin del mundo no sé cómo pero terminó 4-1 fácil podíamos tener mercia en el quinto inning sin problemas que puedo sirviera de verdad pero bueno 4-1 11 y 3 él no se respeta por la partida se llena no sé que eso fue perfecto y poncho a 6 7 no me acuerdo realmente 10 poncho a 10 efectivamente por john donaldson a nivel ofensivo ron el primero son misos el segundo que tendría que ser un ron de la banca y clemente con un doble literalmente pulsionados de la banca por un simple hit pero van a se me cuidan señores no sé cómo este vídeo se va a ver si empezamos el tercer inning les explico que empezamos el primero metiendo un triple control y después lo impulsamos con un sacrificio eso fue lo que pasó el merini antes de su un partido con randy que no es relevante pero ron también la votó ese no lo vieron nada no sé si va ese pedazo se va a ver así que si se ve bien o bien lo que estoy diciendo y si no eso fue lo que pasó previo a lo que empezó el partido entonces mañana con seguramente de los pitcher algo así suéltale dale porque tienen los regalitos regalitos son regalitos porque si nuestros panas no juegan más nunca regalitos y y y y